Bienvenidos a Aloja Argentina. Hoy les ofrecemos un muy buen departamento en la zona de Caballito, para alquiler tradicional. El mismo de dos ambientes cuenta con un amplio living con piso de parque, dormitorio con placar, cocina completo y baño completo con bañera. Los servicios son individuales, en la cocina y conexión para lavarropas y el edificio tiene encargado todo el día y sereno de noche. Las expensas son bajas. Esperamos que les haya gustado este apartamento tanto como a nosotros. Por consultas o reservas puede contactarse a www.alojargentina.com o al 5411-4961-9385